Hola, bienvenidos sean todos. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a tu iglesia, nuestra iglesia Punto de Encuentro. Un lugar para toda la familia. No te puedes perder los eventos que te voy a presentar a continuación. Y empezamos, no te lo puedes perder. Lunes 2 de septiembre, nuestro gran paseo familiar. Celebremos juntos como familia y como iglesia esta oportunidad de divertirnos en familia. Trae tu comida favorita, sillas, juegos. Eso sí, no olvides traer suficiente para compartir. Será en The Anza Coke. Domingo 8 de septiembre, nuestra gran celebración de vida. No puedes venir solo. Invita a tus amigos, a tu familia. Ven a compartir con nosotros como iglesia y sobre todo como hermanos esta nueva vida. Te esperamos. Muy buenas tardes hermanos, bendiciones para todos. Soy Alma Chacor y acabo de terminar mi curso de Universidad de la Vida. Y los invito a que lo tomen. Y mi experiencia mía que fue, fue un propósito. Y pienso que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo los invito hermanos que lo tomen. Es una bendición para ustedes y para su familia también. Los comparto y los animo y los invito a que lo tomen. Hola, mi nombre es Leonila. Les quiero compartir un pequeño testimonio sobre el módulo 1, Capacitación Destino. Yo lo tomé y estoy bien contenta porque he aprendido a cómo estar conectada con Dios por medio del devocional. Aquellos que no se han inscrito, los animo a que lo hagan. Hola, mi nombre es Ángel. Les quiero comentar de mi experiencia en Capacitación Destino. Ya pasaron cuatro módulos bien rápido. Este módulo 4 que tomé yo sirvió para aprender más lo que Dios quiere que nosotros hagamos en restauración de familias. Y eso acumulado con lo que es la encomienda que nos puso Dios, que es el salir a ser discípulos. Está muy interesante, está muy bonito. Te invito, toma el módulo que te corresponde, el que sigue. Y si no, uno nuevo empieza. Es divertido además. La vas a pasar muy bien. Y algo de lo cual estamos muy orgullosos en esta tu iglesia, nuestra iglesia, es de la constante capacitación. Así que si estás en busca de un crecimiento espiritual, no te puedes perder los inicios de nuestro curso Capacitación Destino el día 9 de septiembre y Universidad de la Vida el día 13 de septiembre. Regístrate en la mesa de información. Igual invita a alguien para que crezcan juntos. Crezcamos juntos. Te esperamos. Domingo 15 de septiembre. No te pierdas nuestra fiesta de consagración de diezmos. Acompáñanos y ven y trae con ese corazón agradecido lo primero y lo mejor para nuestro Dios. Y nuestros queridos padres de familia y queridos jóvenes de nuestra iglesia, no pueden perderse este campamento para ustedes jóvenes. De septiembre 20 al 22. Así que papás, si no han hecho su reservación o sus pagos, los esperamos a que los efectúen o pidan información en la mesa. Mesa de información. No te lo puedes perder. Estos fueron nuestros avisos, así que espero que los hayan apuntado en sus agendas. Sin pretexto y sin excusas, los esperamos. Así que nos vemos en el siguiente punto de encuentro. Next.